Estamos presentando una antología poética de un grupo que se llama Poesía Circular de aquí de Santiago del Estero está integrado en este caso por siete poetas, este libro participan y además es el lanzamiento de nuestra editorial, que es la editorial que se llama Mundar que tiene un trabajo que venimos desarrollando ya hace tiempo a través de una revista digital que se llama también Mundar y bueno, este es un poco el corolario de este año en donde justamente salimos a presentar y compartir un poco la poesía del grupo que integramos que es un grupo de poetas todos santiagueños está Aníbal Costilla que es del interior de Santiago, del departamento Pellegrini, del Mojón está Ezequiel Álvarez que me acompaña ahora, Francisco Avendaño, Juan Santiago Avendaño Francisco Barrio Nuevo, Gastón Merino bueno, es un grupo en el cual venimos compartiendo hace un tiempo ya la poesía y era nuestra intención también dar este paso juntos, colectivamente la antología reúne poemas diversos que tratan la temática del campo, la ciudad, la casa natal, las lunas, el sol es una confluencia de escritores de diferente trayectoria, muy heterogéneo con poéticas que se diferencian pero se unen en un camino conjunto que es mirar a la provincia de un lugar de pertenencia, de un lugar de resignificación de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y también animarse a proponer nuevas lecturas de la realidad aquí hay poetas muy jóvenes, otros poetas que tienen una trayectoria ya muy amplia en el campo de la poesía y de la escritura y para nosotros es una celebración es un grupo que nace hace 5 o 6 años en un grupo de Whatsapp donde compartimos poemas, poesías, aprendemos unos de otros, descubrimos nuevos autores y este resultado es consecuencia de ese aprendizaje, de ese compartir permanentemente porque al fin y al cabo antología, más allá de que es una reunión de versos es un trabajo colectivo con todo lo que implica ponerse hombro a hombro para trabajar y proponer nuevas lecturas a la ciudadanía de Santiguin Bueno, mañana vamos a estar en Utopía a partir de las 20.30 así que los invitamos a todos a que nos acompañen seguramente vamos a compartir también música van a venir muchos artistas, amigos, acompañarnos y así que bueno, va a ser una reunión para la lectura y para también la celebración